El coronel de la policía del Magdalena Medio, Luis Cubillos, ha hablado sobre el caso del menor que resultó herido por una bala policial durante un procedimiento en el barrio Oro Negro. En relación a este incidente, se están llevando a cabo tres investigaciones, administrativa, disciplinaria y judicial, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Bueno, nosotros desde el primer día que sucedió este hecho, lo salimos a los medios públicos a un hecho lamentable que sucede aquí en nuestro distrito especial y con esto quiero decirle varias cosas. Primero, que por parte de la policía tomamos las acciones, ¿en qué sentido? Primero que hay tres investigaciones que están cursando en estos momentos, una investigación disciplinaria en contra de este es uniformado porque inmediatamente se conoció el hecho, fue retirado de la institución. El otro hecho, una parte, una investigación de tipo administrativa, digamos que esa investigación de tipo administrativa después que dé los resultados, pues es la que dirá si la policía tiene que resarcir económicamente, pues eso lo dirá a la culminación de la investigación y la otra, la de tipo penal también que se adelanta en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. El oficial informó que el patrullero involucrado en el incidente ha sido retirado de su cargo mientras se adelantan las investigaciones. Además, el coronel Cubillos expresó su preocupación por la falta de ayuda brindada a la madre y al menor afectados, señalando que la investigación aún no ha arrojado un resultado que permita corroborar su versión de los hechos. Lamentamos el hecho y en lo que podamos seguir apoyando a esta señora, pues nos tocará apoyarla, pero si yo les pediría obviamente que termine las investigaciones y ahí sí ya pues se toma lo que le puede generar de circunstancias, si le van a dar algún tipo de dinero, pues sería por parte de la institución, pero al finalizar esta investigación. Las autoridades competentes están trabajando arduamente para esclarecer lo sucedido y garantizar que se tomen medidas necesarias para prevenir futuros incidentes de este tipo. Al mismo tiempo, se espera que se brinde el apoyo y la atención necesarios a la madre y al menor involucrados, asegurando su bienestar y colaborando con su pronta recuperación.